Tutorial App BNB Móvil Pago Viva Paso 1. Inicia sesión de manera habitual con tu usuario y contraseña. Paso 2. En la pantalla inicial encontrarás la opción Pago de Servicios. Ingresa y haz clic en el botón Pagar un nuevo servicio. Paso 3. Selecciona el servicio Viva y elige un tipo de búsqueda. Por ejemplo, en Número de Teléfono, ingresa el dato, luego haz clic en Buscar y completa la información restante. Paso 4. Ahora ingresa el monto a pagar. Elige la caja de ahorros para el débito. Si deseas guardar el servicio, conozca un alias y desliza el switch. Haz clic en Pagar para confirmar la transacción. Paso 5. Una vez realizado todo el proceso, visualizarás el siguiente mensaje. Valida el estado de la transacción al hacer clic en Ver transacciones y podrás acceder al comprobante de pago para guardarlo o compartirlo. Paso 6. Cuando desees volver a realizar el pago, el servicio estará guardado en Pago de Servicios. BNB Esta entidad es supervisada por ASFI.